Estábamos en el bar con mi esposo, mi hija sentados y bueno, tengo la costumbre así de poner la cartera en la silla y en un momento se ve que me fui para adelante y bueno, esta persona aprovechó la oportunidad y se llevó la cartera. No era una persona habituada del lugar porque yo averigüé, enseguida las cámaras me las dieron, viste, de lo que había sucedido. Pero bueno, cuando salí, que fue muy rápido, no encontramos a nadie, la verdad que no encontramos a nadie. ¿No se dio cuenta cuando se la estaba robando? No, no, no me di cuenta. Mirá que estaban las chicas, viste, del bar trabajando y ellas tampoco se dieron cuenta. Una persona, viste, que fue a comprar un agua o algo por el estilo y bueno, robó. Sí, oportunista. Yo la verdad que lo puse en las redes y todo porque yo creo que no tenemos que naturalizar este tipo de hechos, sino que los tenemos claros, los tenemos que denunciar por todos lados. Más que nada yo pienso que tengo nietos, viste, y no me gustaría que ellos piensen que esto que sucede es lo normal. ¿Por qué no es lo normal? Lo normal es trabajar y luchar por un porvenir, viste. ¿Tenía algo de valor en el...? Sí, tenía dinero porque tenía que pagar cosas, todas las tarjetas, carnet de jubilado, carnet de conducir, documento, todo. Todo lo que uno lleva, viste, encima siempre, las llaves. ¿No recuperó nada? No, no recupere nada.